Hola, qué buen día. Vamos a hablar hoy en respuesta a el mundo del dinero. Esta video respuesta es para decirte que estamos de acuerdo en que los servidores públicos de forma grotesca se aumentan los salarios. Nunca te has preguntado por qué tú como trabajador te aumentan un mísero 4%. Según la oligarquía, dicen que si te aumentan más, eso va a causar respirar una ventana en el aumento de presos. Pero ellos de forma burda y respetuosa hacia ti, nuestra oligarquía aquí en México, se aumentan los salarios muy por encima del mísero 4% que te aumenta la pena. El único país que tiene una oligarquía donde gana más es Brasil. Después de Brasil es México. Entonces, nosotros como un país del tercer mundo teniendo una oligarquía que gana tanto es ofensivo. Deberían de seguir el ejemplo del presidente de Paraguay, que con 17 mil pesos mexicanos mensuales, él trabaja, le sirve al pueblo y solventa sus gastos. 17 mil pesos es lo que él se paga al mes, el presidente de Paraguay. ¿Por qué? Porque él sí piensa que pagarse mucho más de lo que gana el pueblo paraguayo es ofensivo y él quiere ser coherente. Entonces, hay una iniciativa donde, aquí les voy a poner el link del licenciado Salvador Osorio, que esta iniciativa dice no al aumento indiscriminado de los salarios de los servidores públicos. Por favor, arrollenla y déjenme su comentario.